Hola amigos, soy Rafael Pineda y esto es OPINE, a través de la plataforma de CIMA 100 Digital. Vamos a seguir hablando de policía. La reciente decisión del presidente Luis Abinader de cambiar al director de la Policía Nacional es un tema que nos ocupa hoy y que sigue dando que hablar en la sociedad dominicana. El nuevo jefe de policía de apellido TEN me provocó, digamos, un post que dije TEN ahí esa papa caliente y cuidado si te quema. Eso puse, porque la verdad es que la creencia de la sociedad dominicana es que el cambio de un director o jefe de la policía no resuelve el problema de inseguridad, el problema, digamos, de falta de autoridad en la policía. Hay un sector de la población que cree que poner un jefe de mano dura resuelve el problema. Pero tenemos que retrotraernos al principio de que violencia lo único que engendra es violencia y autoritarismo engendra autoritarismo. Lo que necesitamos es autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo. El autoritarismo se intenta ejercer a través de la fuerza, de la violencia. La autoridad se obtiene a través del respeto, a través de, digamos, la prestancia del cargo. Esto que tiene que ver con la autoridad está asociado a valores, digamos, a respetar al ciudadano. Uno de los problemas que tenemos los ciudadanos en estos momentos es que de repente una patrulla policial nos para en la calle y el tono en que nos habla nos indigna porque no son profesionales que nos están hablando. Nos hablan, digamos, de una manera autoritaria, de una manera irrespetuosa, sin dirigirse de manera, digamos, ¿qué tendría que decir una autoridad si nos para en el camino? Bueno, caballero, buenos días, caballero, buenas noches. Este es un retén que estamos realizando y quisiéramos que nos permita, por favor, ver sus documentos. Ustedes saben que no nos hablan así. Ustedes saben que la generalidad de los casos parece a la derecha sus papeles sin ni siquiera ver con quién están conversando. Y esto es de las cosas menores, pero eso refleja una filosofía autoritaria en la policía que muchas veces llega a los extremos y que atenta contra las vidas de las personas. Y no vamos a poner aquí caso porque todos lo conocen todos los días. Cualquiera de nosotros ha sido ultrajado en algún momento por una acción policial inadecuada. Por lo tanto, de lo que se trata es de una filosofía policial que, digamos, está encontrada con su servicio, con lo que debe ser su función en la sociedad, que es proteger a la población. Y eso lo va a cambiar un jefe, digamos, autoritario, un jefe de mano dura, todo lo contrario. Lo que va a reforzar es la actitud agresiva de la policía frente a la población. Por lo tanto, es muy cuesta arriba creer que esto va a resolver el problema. El general Ten ha dicho, no le voy a dar, digamos, oportunidad a los delincuentes. Y la gente piensa, oh, qué bien, eso es lo que queremos. Porque cuando a usted le atraca un familiar, cuando a usted lo atraca usted mismo, usted quisiera que acabaran con todos los delincuentes. El gran problema es que en un estado, digamos, donde se impone la mano dura, muchas veces la mano dura se pasa. Y cuando viene a ver el hijo suyo, el hermano suyo, el primo suyo, el vecino suyo, que no es ningún delincuente, está metido en un bobo, como le dicen ahora. ¿Cuántos inocentes no han sido, digamos, víctimas de la policía en ese tipo de acciones? Por lo tanto, no es la solución necesariamente un policía de mano dura, un jefe de mano dura, una policía de mano dura, sino una policía profesional que sepa leerle los derechos a sus ciudadanos y que tenga la suficiente autoridad para reducir aquel que, digamos, se resiste a la autoridad, pero con técnicas profesionales, que toda la población va a aprobar. Porque nadie quiere delincuencia, pero no la queremos ni en las calles, los delincuentes de la calle, ni los delincuentes uniformados, porque resulta que muchas veces, o no saben, no vemos las noticias, cuántas veces dentro de un acto delincuencial finalmente descubrimos que tenemos a un policía uniformado atracando. Muchos policías han sido apresados en el acto por otros policías atracando. Entonces, el problema es mucho más complejo que traer a un nuevo director de la policía o jefe de la policía de mano dura. Porque, de hecho, si es de mano dura, es más jefe que director. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes qué piensan? Nosotros le dejamos nuestra opinión aquí y esperamos la suya a través de esta plataforma Opine de Cima 100 Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!